Bueno pues Viendo que El señor Illa Park se adelantó Y se hizo nativo De aquí de Gómez Bueno pues la gente Se lo entregó a él, no me importa A mi las mentadas de madre Y lo que venga son mis aplausos Así que siganme lamentando A mi me encanta Yo sigo, voy a acabar a doctor Wagner Poquito a poquito hasta retirarlo Hasta que él se avergüence de lo que hizo Y que siga en la lucha libre Ya no es justo, ya no es válido No tienes vergüenza Wagner Y a ti Elia Park Ya empezamos, ya empezamos Porque esto ya lo veníamos empezado Hace muchos años atrás Y otra vez, y otra vez, y otra vez Te lo voy a seguir demostrando quien soy yo Quien es Blue Demon Junior Y el que se ponga, por ahí el rayo está vociferando cosas También al rayo de Jalisco lo tengo su guardadito Mira, si se bastan las máscaras o no Es cuestión de promotores ¿Sí? Ya lo dijo Elia Park Las ganas las tiene él, las ganas las tengo yo La lana la tienen ellos Si los contrato los tienen ellos Entonces, definitivamente Yo sé una cosa les digo Yo estoy orgulloso de ser regio Y una vez Por primera vez les digo Que en Monterrey Esa espemanía regia La voy a ganar yo Técnico rudo La gente que me quiere Los demonios que me siguen Ahí estoy para ellos Y hay Blue Demon Junior Para el rato Y hay Blue Demon Junior Gracias por ver el video